Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los Exploradores de las Escrituras! Oye, Juan, he estado preguntándome algo. Veo algunos de mis amigos que van a diferentes iglesias, y muchos de ellos usan cruces. Sí, ¿por qué hacen eso? ¿Qué creen ustedes? Sé que Jesús fue crucificado en una cruz. ¿Es por eso? Sí, esa es la razón. Ellos usan la cruz para recordar las cosas de las que vamos a hablar hoy, el sufrimiento y la muerte de Jesús. Es un símbolo, algo que les ayuda a pensar en él. ¿Recuerdan de qué hablamos la última vez? Hablamos de cosas tristes que le sucedieron a Jesús. Sí, hablamos de cuando sufrió en el jardín de Getsemaní, y luego cuando lo llevaron ante el consejo judío, que lo acusó de muchas cosas. Hoy hablaremos de lo que sucedió después. Luego de que Jesús fuese juzgado por los judíos, fue enviado a ser juzgado por los romanos. Lo enviaron a un hombre llamado Pilato. Pilato era un gobernador romano. Él habló con Jesús. Él no entendía por qué los líderes judíos lo trataban tan duramente. Le dijo que no encontraba ninguna falta en Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que según lo que Pilato pudo ver, no había razón para castigar a Jesús. ¿Pero no lo dejó ir? Pilato estaba en una situación difícil. Le preocupaba lo que podría suceder si no escuchaba a la gente que quería que Jesús muriera, pero también se preocupaba por lo que podría pasar si lo dejaba vivir. Algunas personas pensaban que Jesús estaba allí para liberar a los judíos contra los romanos. Durante la Pascua, era costumbre liberar a un prisionero. Pilato ofreció liberar a Jesús. También ofreció liberar a otro prisionero llamado Barrabás. Barrabás había cometido muchos crímenes y sin embargo, la gente aún eligió dejarlo a ir en lugar de Jesús. En cuanto a Jesús, la gente gritaba, ¡Crucifícalo! ¿Qué significa que alguien se ha crucificado? Era una forma cruel en que los romanos ejecutaban a las personas, los golpeaban y luego los colgaban en una cruz para que murieran. ¿Qué hizo Pilato entonces? Se lavó las manos. Fue un gesto simbólico. Les dijo a las personas que la sangre de Jesús no estaría en sus manos, sino en las de ellos. ¿Qué significa eso? Significaba que iba a dejar que ellos hicieran lo que quisieran con él. Y él no sería responsable. Jesús fue llevado por la gente. Los romanos lo azotaron y golpearon. Lo obligaron a usar una corona de espinas y luego fue clavado en una cruz junto a otras dos personas que también estaban siendo crucificadas. Eran ladrones comunes. Un insulto adicional. Incluso mientras estaba en la cruz, su crueldad continuó. Las personas gritaban cosas desagradables hacia él. Cuando tuvo sed, los soldados romanos intentaron obligarle a beber vinagre. Y ocurrieron muchas otras cosas crueles. Incluso en medio de todo esto, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento oscuro, lleno de dolor y sufrimiento, Jesús todavía perdonó a quienes estaban a su alrededor. ¿Entonces él murió? Sí, después de todo esto murió. Y cuando murió, el cielo se oscureció. La tierra tembló y muchos tuvieron miedo. Luego Jesús fue bajado de la cruz y uno de sus discípulos, llamado José de Arimatea, tomó el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propio sepulcro. Pero ese no es el final. ¡Resucitó! Así es. Hablaremos de su gloriosa resurrección la próxima vez. Entonces, ¿las personas usan cruces para recordar todo eso? Así es. La cruz puede ser un símbolo hermoso que nos recuerda todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Cada uno de nosotros puede elegir cómo mantenernos cerca de Cristo. Para algunos, eso es la cruz. Y para otros, es enfocarse en el Cristo viviente. Aquellas cosas que nos ayudan a recordarlo pueden ser una bendición en nuestras vidas mientras buscamos ser mejores y parecernos más a Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!